¿Cuál es el proyecto que se llama Help Pack and Cook? Realty shows de gente que no sabe cocinar, entonces es totalmente opuesto a los shows que en este momento hay en el mercado y bueno, por supuesto sabemos que en Latinoamérica están deseosos de todo lo que sea cocina y todo ese tipo de shows, digamos, dedicados a la cocina y quisimos hacer algo que sea totalmente diferente y que tenga el gusto de la gente de ver como alguien no puede ni partir un huevo y de repente aprende a hacer un omelette, o sea, empezar de cero, que no es tan dramático entrar a la cocina porque no le tiene miedo sino que de ninguna manera podés entrar y podés hacerlo sin ningún problema y mostrar que lo podés lograr.